Esta es la impactante imagen de las piernas del ciclista polaco del equipo Bora, Paweł Poljanski tras 16 etapas de Tour de Francia. El ciclista polaco, publicó una foto en Instagram de sus piernas, justo al término de la etapa del martes la decimosexta del Tour de Francia. Las fotos permiten hacerse una ligera idea del esfuerzo al que realizan los ciclistas profesionales. Basta con ver la foto de las piernas que se tomó el ciclista a finales de julio del año pasado, cuando él disfrutaba de unas vacaciones en la Toscana.